Maña mía, vamos a caer Esa es la que vamos a hacer el fondo Ay, no loco, ya es la que vamos a hacer Y antes de ir a la supermercada, vamos a hacer esto Si vamos a hacer una empanada Añar la coer Si vamos a caer, vamos a hacer la otra Que maña mía, pancita, pideos, queso, pendeos, 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 pendeos Si vamos a hacer una patita en la paraísa ¡Gracias!